Hola, ¿qué tal mis pollitos y mis pollitas? En el día de hoy vamos a tocar el tema de el día sin ida. Dirán, venga, canal gaming. No. Tengo que hacer un video sobre este tema. Se vienen dos días, en el mes de julio. Y no quiero que repitan o que caigamos en lo mismo. Somos colombianos, somos una sociedad que destruye en vez de inculcar, en vez de apoyar y en vez de, si vemos algo malo, no le caigamos encima. Tratemos de transformar eso. Hay una persona muy famosa en Colombia que inculcó mucho la revolución de las cosas pequeñas. Retomémoslo. No critiquemos. Somos lindos, mediante las redes sociales, mediante las teclas, acabar a la gente. Ahí tenemos una persona que está embarazada y lo más vil que hemos hecho, así va a acabarla, sabiendo que es un embarazo. Lo más lindo de este mundo. Retomemos. Para los que no conocen, en Colombia se paga un impuesto al que le llamamos el IVA, que es el 19%. Es un impuesto que se nos cobra a nosotros los colombianos cada vez que adquirimos cierto bien o servicio. Lo más importante acá, y por lo que la gente se movilizó a sus compras, fue tecnología. No apoyo, pero tampoco juzgo. Generemos una conciencia de que esas personas debían tener ciertos protocolos de seguridad, ya que no teníamos alguna excepción por salir y ese era un día donde no se nos iba a cobrar ese impuesto. Fueron muy suspicaces por hablar de que inflaron, de que sí aplicaron, de que no aplicaron los productos. Un consejo que yo les doy es, si yo quiero algún tema de electrodoméstico, de tecnología, vayamos indagando cuánto vale. No nos quedemos con el mismo precio en el mismo almacén de cadena y con la misma tarjeta. Indaguemos días previos a la compra y cuando ya estemos convencidos de que es el mejor precio para adquirir el producto, hagámoslo. Los almacenes de cadena fueron los principales beneficiados de este día. Legalmente fueron los que más vendieron, donde recaudaron más dinero, pero incurrieron en un error. Fuerza pública, por Dios. Fuerza pública que obligara al cumplimiento de la norma para la autoprotección, para los dos metros de distancia, para el antibacterial, para el tapabocas. Y no esperemos a que la gente esté allá encima, desbocada, comprando. Y no lo critiquemos. Hay un país del primer mundo, en el norte de América, donde existe el Black Friday, que es un día donde los precios son súper económicos y la gente se comporta igual. Entonces, ¿por qué criticamos a Colombia? Porque criticamos el tercer mundo. Nosotros somos un país en vía de desarrollo. Somos un país donde debería buscarse más la educación que otras cosas. Démosle preferencia a la educación. Pero es que al gobierno no le gusta tener un pueblo educado porque es un pueblo que exige. Entonces, muchachos, exijámosle de la mejor manera. Si el vecino compró en el día sin IVA, aconsejelo, que no lo vuelva a hacer. Eso sí, con todas las medidas de protección, porque esa persona puede ser un positivo. Pero no lo juzguemos. Es que somos tóxicos, por Dios. Somos de destruir en vez de instruir. Instruyamos. Creemos esa revolución de las cosas pequeñas. Si yo pongo mi granito de arena, si mis familiares ponen el granito de arena, hacemos una ola de bien, no de mal. Pensemos un poco más en los profesionales de la salud, que todos los días van y bregan por su salud. Las personas que no crean que hay un bicho que nos está atacando, verifiquen en sus entidades promotoras de salud y verá que hay personas que se mueren de esto. Tengamos conciencia que es una teoría de la conspiración. No, vaya a la clínica o al hospital más cercano y dése cuenta de las cosas. A mi familia ya le ha tocado. Entonces, generemos esa conciencia, pensemos en los doctores. ¿Destruimos a un doctor porque es nuestro vecino? No, no. Al contrario, apoyémoslo. Ellos todos los días van a velar por nuestra seguridad. Ellos tienen un compromiso ético. Entonces, muchachos y muchachas, las personas que me quieran ver, seamos inteligentes, compremos online. Vayamos a comprar ese sueño porque es que allá no están los ricos o los pobres, allá estamos nosotros, la clase media. Los que recibieron la prima y la ahorraron para comprar ese electrodoméstico que nos hace falta, que queremos. Eso no es malo. A esas personas de las redes sociales que utilizaron para ofender a la gente haciendo videos. No, estamos mal, por Dios. Sí, muy bacanos los memes, son muy divertidos, pero usted personaje que tiene cierto público, que tiene cierta persona que lo sigue, aportemos, no destruyamos. Me parece muy ruin ir a burlarse de la gente, decirle pobre, despeinado, no jodas. No jodas, por Dios, aportemos. Entonces, perdónenme, este es un canal gaming, pero sí tenía que hablar de este tema. Se vienen dos días en julio. No repitamos lo mismo. Almacenes de cadena, fuerza pública. Todo mi apoyo para los médicos, las enfermeras, los camilleros, esas personas que están allá metidos, luchando contra esta pandemia, por Dios. Un poquitico más de consideración con ellos. Total aporte, la revolución de las cosas pequeñas, lo máximo. Desde peladito veía ese, como esa premisa de este personaje, y me quedo acá. Sigamos con eso, aportemos, no destruyamos. Espero estén muy bien, espero se estén cuidando. Es muy difícil estar encerrados, es muy difícil. Miremos todos esos animales que tenemos en zoológicos, en recuperación, en estado de cautiverio. Tomemos conciencia de eso también, por Dios. Este es un canal por Dios, por mi familia y por ustedes. Bendiciones mis pollitos y mis pollitas. Esperen el próximo video. Suscríbanse, activen las notificaciones. Este es un canal que de verdad recibió mucho apoyo y mucho cariño. Empecé por mi familia, mis amigos. Ya más adelante seremos millones, si Dios lo permite. Un abrazo, feliz día, hasta luego.